Bien, aquí poniendo la cámara, listo. ¡Excelente! ¿Cómo estás, Ralph? ¡Bienvenido! Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¡Excelente! Te voy a explicar rápidamente las reglas del juego del día de hoy, ¿vale? ¡Claro, claro! Mira, en esta rueda de prensa nos acompañan todos los medios y cada uno de ellos tiene el micrófono apagado porque voy a fungir como moderadora en esta ocasión y todos ellos nos van a realizar preguntas a través del chat y yo te las voy a leer para que tú me des respuesta y estemos ya en la misma sintonía todos, ¿sale? Antes de empezar, el tiempo que nos brindas a Inc. por hacer esto posible al equipo de Ida y Mark porque gracias a la colaboración de cada uno de nosotros estás aquí el día de hoy otorgando un poquito de tu tiempo para platicarnos de este gran evento. No sé si nos escuchas bien, Ralph. ¿Nos alcanzas a escuchar? Sí, se me traba un poquito, pero sí, este... No, yo les agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de hacer esto también. Muchísimas gracias a ti. No sé si quieras empezar con una breve introducción explicando de lo que se va a tratar este show para que nos informes a todos nosotros y nos quede un poquito más claro. Creo que se traba un poquito. ¿Nos escuchas bien ahí? Claro, bueno, me presento. Yo soy Ralph y soy creador de contenido en redes sociales. Ahorita mismo estamos en el proceso de crear un show totalmente nuevo e innovador. Es algo que nunca se ha visto y pues muy felices de presentar este proyecto nuevo y que sean muchos más. Esperamos eso. Excelente, esperamos que así sea. Si te parece bien, vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. ¿Estás de acuerdo? Creo que tarda un poquito la señal. ¿Nos escuchas bien ahí? Sí, sí, sí te escucho, pero sí que sí, se me está trabando bastante, la verdad, perdón. No te preocupes. Te comentaba que si estás listo para empezar la ronda de preguntas y respuestas. A ver, espérame tantito, por favor, déjame arreglar. Y déjame checar esto porque sí. No te preocupes, siempre pasan estas cuestiones. Ahí está. ¿Nos escuchas mejor? Ahí está, ¿nos escuchas mejor ahí, Ralph? Sí, sí, aquí ya te escucho bien. Perfecto. Te preguntaba si podemos empezar a hacer la ronda de preguntas y respuestas. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya está todo mucho mejor. Listo, preparado, a darle. Perfecto. Vamos entonces con la primera pregunta. Dame un segundo. Nos pregunta Mauricio Santillán de Más Querétaro. Dice, ¿cuál es el reto más grande para este evento? Bueno, pues el reto más grande de este evento, yo creo, pues, superar los nervios o el miedo de trabajar con animales que yo no conocía antes, pero que ya estoy conociendo. Entonces, cada vez lo voy superando más. Cada vez se me está haciendo, pues, más familiar esto, más conocido. Entonces, como cada semana voy aprendiendo más de todos los animales, creo que me voy adaptando un poco a ellos y ellos a mí. Entonces, pues, lo voy superando. Y, pues, está muy cool, la verdad, aprender todo esto. Pues, sí, nuevo para mí, pero creo que va a salir muy bien. Excelente. Nos preguntan desde la ciudad de Veracruz. Nos dice, es Karen Pateiro, de Radio Veracruz. En redes sociales podemos ver diferentes ediciones en tus fotos. El cual es de agrado a la gente. ¿Cuál es la sesión más difícil que has realizado o aventura que nos quieras compartir? Así para, o sea, la sesión de fotos como más complicada o como... Sí, dice, ver diferentes ediciones en tus fotos. Dice, ¿cuál es la sesión más difícil que has realizado o aventura que nos quieras compartir de lo que has realizado? Pues, digamos, de las fotos sí que yo he editado. Creo que al principio, cuando editaba y apenas estaba empezando a aprender, creo que tardé un poco, pero sin duda la que más he tardado y la que más me ha gustado es la foto cuando celebraba a mi millón de seguidores en Instagram. Y así que tú me digas una aventura muy loca, fue cuando hice una sesión de fotos al lado de un puente y me senté justo en la orillita con mucho miedo, pero con mucha responsabilidad también. Excelente. Siempre tomando los mejores cuidados para la realización de contenido. Eso está muy bien. Mira, nos preguntan aquí de Caro Cuevas, de Frecuencia Pop. ¿Qué es lo que más te emociona de este nuevo reto? Pues, me emociona que estamos creando algo completamente nuevo. Yo llevo mucho tiempo en redes sociales y ni yo ni todos mis amigos que conozco de redes han visto algo parecido. Entonces, para mí el innovar y crear algo nunca antes visto, yo creo que es algo muy importante. ¡Excelente! Nos hacen otra pregunta también, Jorge Huerta, del periódico Enfoque. ¿Desde cuándo empezaste a hacer TikToks? ¿Y en qué se basa tu show para este 2 de agosto? ¿Desde dónde vas a transmitir? Claro, les platico. Bueno, yo empecé a hacer TikToks desde 2016. Hasta la fecha sigo haciendo, o sea, no hay una semana que no haya hecho un TikTok desde hace 4 años, yo creo. Y bueno, todo eso ha llevado a que lleguemos a esta experiencia, a este show, en el que voy a estar atravesando 5 niveles, porque es como un videojuego en el que yo soy un personaje y la audiencia que va a estar viendo, pues, me va a estar controlando. Entonces, ellos van a decir lo que tengo que hacer y todo va a ser aquí, este, dentro de este acuario, el acuario en bursa, que vemos ahorita en dónde estoy. Aquí tenemos un tiburón muy grande, está increíble. Y, pues, sí, con la ayuda de todos vamos a pasar sobre, pues, desafíos, retos, acertijos, todo, todo, todo en lo que vamos conociendo a los diferentes animales que, la verdad, son increíbles, les van a gustar muchísimo a todos. Y, pues, eso, esperemos que todo salga bien y que todos se diviertan igual que yo. Yo creo que así será, claro que sí. Mario Yáñez, de Yucatv, nos dice, el hacer este evento de forma virtual no es del todo nuevo para ti, puesto que te has dado a conocer con contenidos en redes sociales como TikTok. ¿Qué novedades encontrará el público en este show? ¿Y qué tan diferente será respecto a los contenidos que has publicado? Claro, claro. Digamos que, pues, nervios no existen muchos porque ya he hecho en vivos en TikTok o yo me, pues, me dedico a esto, ¿no? Y, entonces, la diferencia es que un en vivo en TikTok, pues, normalmente son preguntas y respuestas o cosas que, dudas que tienen los fans. No es mucho, este, como un espectáculo como el que vamos a hacer. Y el contenido que grabo, pues, si me equivoco lo puedo volver a empezar. Y si no me gusta, lo regrabo. Pero, en cambio, esto es completamente en vivo e indirecto y, pues, esa es la primera. Lo que salga, salió. Y, pues, es diferente a un en vivo cualquiera. Este, pues, es un espectáculo donde, como te contaba, vamos a pasar sobre, pues, muchísimos acertijos y desafíos. Entonces, pues, esa es la diferencia. Excelente. Excelente. Alan Hernández de CruCro nos dice, Buenas tardes, Ralph. Dos preguntas. Aquí habla sobre qué retos te enfrentas al generar contenido en YouTube y saber que llegas a diferentes edades y cuál es tu especie marina favorita. Claro, este, pues, de los retos más complicados que he tenido yo es encontrarme a mí mismo, encontrar mi estilo que, bueno, creo que por fin lo encontré hace casi ya dos años. Pero, al principio, era muy complicado saber, pues, qué era lo que me funcionaba a mí o qué funcionaba para que a la gente le gustara mi contenido. Este, y, pues, especie marina favorita, no sé. Yo miré, tal vez, por los delfines, por la inteligencia o no sé, porque, pues, saben hacer muchas cosas. O si ya me dices un pez, un pez de espada, tal vez me gusta mucho. Yo los he visto en el mar y, pues, increíble. Todo, la verdad es que todo, todo. Excelente. Nos hace una pregunta Misael Luna de Saber Sin Fin. ¿Qué realizarás para que sea diferente a los shows en los acuarios? Claro, pues, bueno, este, hemos buscado también para, o sea, investigado si ha habido algún tipo de show en acuarios. Este, o sea, he hecho por alguien, así como lo estaba haciendo yo. Y la verdad es que no encontramos mucho, o sea, pues, que buscamos inspiración y todo. Entonces, pues, como te comento, esto es algo nunca antes visto. Es un en vivo interactivo y eso no se ha hecho antes. Entonces, pues, sí, completamente diferente. Aquí la audiencia va a participar en todo momento durante todo el en vivo. Excelente. Nos hacen otra pregunta también. David Morales, del Medio Cero. ¿Cómo podrá la gente participar en la dinámica y bajo qué plataforma? Claro, es a través de la plataforma e-ticket, también es donde se están vendiendo los accesos también. Este, ¿y de qué forma va a poder participar? Bueno, digamos que al principio, bajo comentarios y, o sea, comentarios y preguntas que voy a estar haciendo, pues, voy a estar siguiendo sus instrucciones. Pero claro que va a llegar un punto en el que yo tenga que tomar un camino u otro. Entonces, lanzamos una encuesta y el camino más votado en la encuesta será el que yo tengo que, pues, que tomar. Entonces, pues, eso lo vamos a hacer varias veces. Entonces, hay una infinidad de caminos que podemos tomar y todo, pues, es decisión de la audiencia. Excelente. Excelente. Nos hace una pregunta también, Denitzi Magaña. Dice, ¿tendrá participación? ¿Tendrás, o sea, vas a contar con alguna colaboración de otros? Tú me vas a corregir, si no, ¿tiktokers? Pon influencers, pero en tu caso son tiktokers, ¿no? ¿O cómo se dice? Tú, tú, instruyeme. No, pues, es que somos de todo. La verdad, no nos vamos todos de lado hacia ser tiktokers o youtubers o instagramers. Como hacemos de todo, pues, este, influencer está bien o creador de contenido es completamente correcto. Este, pero no, este es completamente show mío y, bueno, de algunos personajes que yo he creado durante toda mi carrera. Excelente. Vamos con otra pregunta. Dice, empopados, no sé si me van a corregir, del medio, Jorge Jiménez. Dice, Ralf, muchos no tenemos un poco claro cómo será el tipo de espectáculo que presentarás. Este, sugieren que cuentes un poquito más de detalles y que nos digas cuánto cuestan los boletos y dónde se pueden comprar. Claro, claro. Mira, los boletos, este, yo tengo los links en mi perfil de Instagram y de TikTok. Ahí están los enlaces a donde pueden ir. O se pueden meter directamente a la plataforma de e-ticket.mx. Y ahí los pueden encontrar. Ahí mismo se va a transmitir el show. Y, pues, te lo platico así más como calmado, más tranquilo. Digamos que, este, yo aparezco en un lugar y estoy atrapado. Entonces, yo quiero escapar de este lugar. Pero, pues, no puedo solo. Yo necesito ayuda de la audiencia. Es por eso que ellos van a participar. Entonces, vamos a, son cinco niveles los que yo tengo que superar para, pues, para poder, para lograr escapar de esto. Entonces, ellos me van a estar ayudando. Digamos que en cada nivel me voy a enfrentar con un reto diferente, algún acertijo o distintas pruebas que tenemos ya planeadas. Este, pero todo, todo con ayuda de la audiencia. Entonces, digamos que para el primer nivel necesito que me ayuden a resolver un acertijo. Para el segundo nivel, este, necesito que me ayuden a tomar el camino correcto. Y vamos a lanzar encuestas para que la mayoría de votos decida qué camino debo de tomar y, pues, con qué animales debo convivir. Entonces, durante todos los cinco niveles vamos a ir conociendo diferentes especies. Este, desde peces hasta, que son rayas, tiburones, pingüinos, boas, serpientes. Entonces, pues, pues eso. Ir pasando este nivel hasta terminar y escapar con la ayuda de la audiencia. Muy bien. Caro Cuevas, de Frecuencia Pop, de la ciudad de Huascalientes, nos pregunta, Ralf, ¿qué mensaje le das a todos tus seguidores por todo lo que estamos pasando ahorita con esta cuestión de la pandemia? ¿Cómo llevas tú tu día a día? ¿Cómo les ayudas a ellos? Claro, yo, este, siempre he dado mucho, o sea, desde antes de la pandemia, incluso ahora, soy, o sea, yo creo que la felicidad es lo más importante. Entonces, intento demostrar mucho eso y compartir mucho eso. Cuando alguien tiene algún problema y me mandan el mensaje, pues, intento responder. Intento responder lo más que puedo porque sí son, pues, bastantes. Entonces, pero fomento mucho eso, el, digamos, ahorita en la pandemia, pues, aprovechar el tiempo libre, ver el lado positivo de esto, digamos, para aprender a hacer algo nuevo o mejorar lo que ya conoces. Entonces, creo que ahorita tenemos una ventaja de tiempo libre. El mundo está como en pausa para algunas personas, ¿no? Bueno, obviamente no para todas, pero para algunos sí estamos como en pausa y tenemos mucho tiempo libre que podemos aprovechar. Pero sí, sí creo que deberían verlo con, o sea, del lado positivo, con buenas vibras. Intentar ser feliz, siempre ver lo bueno para poder salir adelante y no pasarlo mal. Excelente, y para eso estás también tú, para transmitirnos esa gran energía y que ellos se contagien y nos ayuden. Precisamente que nos ayudes para que ellos se motiven y vean tu show. Bueno, tenemos otra pregunta que la realiza David Morales y dice, ¿cómo te has preparado para estos retos? Para estos niveles que nos estás comentando. ¿Has tenido algún tipo de preparación para realizarlos? Este, pues, no es así algo, este, muy extremo que necesites mucha preparación, la verdad. Pero, pues, he estado aquí en el acuario varias veces conociendo a los animales, este, con los trabajadores de aquí, dando mis instrucciones de cada trato que tiene que tener cada animal, incluso, este, sin instrucción, yo mismo, después de conocer algunos animales, llegué a mi casa y me puse a investigar sobre ellos, porque la verdad es que son muy interesantes. Entonces, conocerlos creo que me da cierta ventaja o más bien un acierto para que, pues, esto salga de la mejor manera. Excelente. Alfa González, de El Universal, pregunta, ¿en qué te basaste para iniciar este proyecto? Sí, cuando nos proponen hacer este proyecto, el de hacer un en vivo, pues, no quisimos hacer, pues, lo común, que era como podcast o como algunos cantantes que hacen conciertos. Sí quisimos salir un poquito de la caja y la idea que saltó rápidamente fue hacer un puerto de escape. Pero, poco a poco, esa idea, pues, fue evolucionando y ahora es como un videojuego que se puede comparar a, digamos, a la película de Bandersnatch de Black Mirror, donde, pues, la película la controlas con el control remoto. Entonces, es algo muy parecido. Así es. De hecho, nos hace una pregunta Irvin, Irvin Lu, de Enboga Live TV, y dice, ¿hay algún momento en que las ideas creativas para tu contenido escaseen o se dificulten? Claro, muchísimas veces. Creo que es lo más complicado de ser creador de contenido es eso, encontrar las ideas. Y más yo que, pues, que no hago bailes o las tendencias, este, que están de modas. Yo siempre intento, pues, eso de salir de la caja. Sí, es lo más complicado, o sea, es, este, crear ideas nuevas y que no se hayan visto. Pero cuando se logran, pues, el resultado es increíble y a la gente también le encanta. Excelente. Vamos con otra pregunta que la realiza Carlos Gigael, a ver si no lo dije mal, de Canal 28. Dice, hola, Ralf, ¿crees tú que el TikTok pase algún día de moda? Este, pues, sinceramente, creo que sí, todas las aplicaciones al final pasan de moda, digamos, este, hasta el poderoso Facebook antes era, era, o sea, donde estaba la atención de todo el mundo. Y, bueno, aunque sea del mismo creador, pues, ahora está en Instagram o tal vez en YouTube. Entonces, creo que sí, creo que todo tiene, este, su tiempo, pero eso toca a nosotros como creadores ir migrando y evolucionando a cada plataforma nueva que vaya saliendo. Y, pues, también es interesante, es divertido, pues, de vez en cuando intentar formatos diferentes. Excelente. No sé si quieras dar algún mensaje, algunos puntos claves para que todos los medios, tanto los medios como nosotros, los tengamos muy claros a la hora de realizar la nota. Queremos que esto sea lo más claro y entendible para todos aquellos que van a leerlo, que tengan 100% el concepto aquí en su mente, que digan, Ralf, y entiendan perfectamente el show. O, ¿nos quieres decir algo más, algunos puntos que se nos hayan pasado en las preguntas? Pues, quisiera poderlo explicar mejor sin darle algún spoiler, pero, este, se me complica un poco, este, pero creo que, bueno, espero haya quedado claro ahorita con la explicación que di más o menos más tranquila. Este, pero sí, básicamente es un en vivo interactivo. La audiencia va a tener, este, control total de lo que yo haga durante esta hora, dos horas que va a durar en vivo. Y, pues, pues, nada, eso, que el 2 de agosto los espero a las 6 de la tarde. En verdad, es algo completamente nuevo y no se lo quieran perder. Va a estar muy, pues, yo, la verdad, estoy muy emocionado. La verdad es que sí te vemos muy emocionado. Es la primera vez que estás en un evento como este, que te vemos totalmente en vivo, porque muchos de los artistas también, pues, hacen otro tipo de versiones en su show y esto es completamente original y nuevo. La verdad es que estamos muy contentos de que estés aquí, de que nos estés brindando un espacio en el que puedas compartir tus proyectos, tu analogía, tu visualización de las cosas. Estamos muy contentos, la verdad. Y no sé si nos puedes regalar un saludo para todos y decirnos, este, dónde te vas a, por qué plataforma te vas a presentar, los boletos a través de dónde se pueden conseguir, la fecha del evento y el horario. Claro, claro, pues, les mando un saludo muy, muy grande a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. En verdad, aprecio el tiempo de cada uno de ustedes. Este, y pues, eso, el, el show se llama Aventúrate con Ralph. Los boletos los pueden adquirir a través de mi, los links que están en mi perfil de Instagram o de TikTok, que es en la plataforma de eTicket. Ahí mismo va a ser el, el en vivo que vamos a transmitir desde, desde este acuario, el Acuario en Bursa, de Ciudad de México. Y va a ser el 2 de agosto a las 6 de la tarde. Pues, muchísimas gracias, Ralph, por compartir este tiempo con nosotros, a todos los medios por su presencia, por su tiempo. Les indico de nueva, de nueva, de nueva cuenta que estamos aquí nosotros, el equipo de Devi Mark, el equipo de Inc, colaborando para traer este gran proyecto a este gran artista, con contenidos nuevos, con ideas nuevas. Y les pido, por favor, a todos que nos hagan el favorzote, dejarnos su correo aquí en el chat para que podamos pasarles el link de la rueda de prensa o cualquier material que ustedes necesiten para poder crear una nota perfecta. Ya lo dijo Ralph, están invitados cordialmente este 2 de agosto para que ustedes lo puedan ver. Va a ser totalmente en vivo. Y les agradezco muchísimo su tiempo y el espacio que nos brindan para esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias, Ralph, nuevamente por estar aquí compartiendo un espacio con nosotros. Gracias a ti y gracias a ustedes. Gracias, que tengas muy buen día. Muchas gracias a todos los medios. Gracias por compartir un espacio con nosotros. Muchas gracias. Gracias.